¿Tienes verdad? Bueno, pues ya sé lo que tengo que hacer. Dirigir la Imbra de la Fiesta, para mí me parece que es un honor para los músicos, los que están al Koi. Y yo, la verdad es que desde muchísimo tiempo, que un día si podría hacer esto, será un gran honor estar en al Koi. Bueno, imagino que sería la primera de todo, como de extranjero, bueno, de Japón, por supuesto, y después de Dorsainel, y bueno, la guitarra ya fue lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero que de todo, yo había imaginado nunca la vida de esto. Ojalá, ojalá que sí pudiera estar allí dirigiendo, pero mira, nunca había pensado. Si te debo la verdad, cuando yo estaba, el año pasado que yo tuve un poco de salud, de clínica de salud, y me tenía que marcharme para ir a hospital y esto, ¿no? Entonces yo había pensado que mira, que yo había una cosa que yo tenía siempre igual, eso es un dirigir el Imbra, eso es la verdad. Pero que nunca había pensado que será el día de dar este sueño. Quiero decirle a todos, aparte del ayuntamiento de los públicos, muchísimas gracias. La verdad, y estoy muy agradecido, el apoyo de todos, ya he visto algunas personas que ya puedan colgarla allí en Facebook, y deseando que seas tú, y deseando himno y tal. Para mí, bueno, solamente con esas palabras ya es suficiente, pero que ha sido realidad el sueño, eso ya, vamos, no tengo la palabra. Pero que digo muchísimas gracias a todos por la población de Alcoy. Y yo, claro, pronto, ahora mismo estoy, bueno, ya nos veremos en la mitad, en el día 21. Imagino que la fecha se nos va a cambiar. Nos veremos allí en la parte de España. Gracias.